Música Vámonos amigos, vamos a gozar Hacen sol que peque, mi bella ciudad Vamos a la feria que ya va a empezar Llena de alegría y de felicidad Desde muy lejos vienen llegando Las caravanas muy alegres a la fiesta Desde Victoria y Guapotequí Muy tempranito vienen todos a gozar Allí viví mi juventud Tierra ilusión de amores Allí viví mi juventud Tierra ilusión de amores Desde muy lejos vienen llegando Las caravanas muy alegres a la fiesta Desde Victoria y Guapotequí Muy tempranito vienen todos a gozar Música 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 Desde muy lejos vienen llegando Las caravanas muy alegres a la fiesta Desde Victoria y Guapotequí Muy tempranito vienen todos a gozar Música 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 Música